... Medios de llantos profundos y gestos de consternación de los efectivos policiales retiraron el cuerpo de la persona fallecida que va a ser seguramente trasladada a la morgue para hacer las pericias En el lugar hay varias casas de alquiler, es casi un inquilinato y según contaron los vecinos, hacía poco que se había mudado una pareja a este lugar La mujer que integraba la pareja sería quien habría tomado la trágica decisión Allí llega la fiscal, lo cual indica que efectivamente hay un fallecido Así que allí está la fiscal que acaba de ingresar a la escena, al lugar donde ocurrió el deceso Allí hay efectivos policiales con llantos en los ojos, como decíamos Un gran pesar en la fuerza policial por la situación De acuerdo a estos primeros datos, la mujer sería integrante de la fuerza policial de la provincia de Nauquén El domicilio donde ocurrió es en Corrientes 24, casi avenida Mariano Moreno, de la ciudad de Plaza Huín El domicilio donde ocurrió la mayoría es un jardín de la ciudad con un tren Un gran partido de la ciudad con un maravilloso